Como ven este es el sitio principal en donde nos estará apareciendo varios apartados En este apartado aquí tenemos las últimas noticias publicadas en el sitio En este apartado aquí tenemos los últimos registrados Estos son los últimos mensajes del equipo Las últimas placas publicadas Las publicaciones más antiguas Y bueno, voy a comenzar por registrarme en el sitio web Para que vean como es el proceso y tal Presionamos aquí en aún no te has registrado Ok, viene, aparece un pequeño mensaje que ya nos dice que ya fuimos registrados Ahora vamos a presionar de nuevo aquí en iniciar sesión Y vamos a colocar nuestros datos con que nos acabamos de registrar Muy bien, aquí ya iniciamos sesión Como vemos Y nos aparece esta ventana aquí secundaria Donde nos dice Necesitamos que le coloques a tu cuenta una pregunta de seguridad y una respuesta Puede ser algo personal Se utilizará en caso de que no recuerdes tu contraseña Ojo, ninguno de estos datos serán públicos, solo podrás saberlos tú Coloca una respuesta sin espacio Dándote un ejemplo Pregunta ¿En qué ciudad nací? Respuesta Valle verde Ojo sin espacios Entonces voy a colocar aquí mi pregunta Y voy a colocar aquí una respuesta Blanca Blanca Voy a colocar Actualizar Contraseña Y listo, nos dice aquí que la pregunta de seguridad fue establecida Presionamos en OK Y listo, ya estaremos registrados en el sitio Ok, una vez que ya hayamos completado las preguntas y tal De seguridad Vamos a ir a nuestro perfil Que sería este de aquí Presionamos aquí Y listo, aquí estamos dentro de nuestro perfil Y nos está mostrando este mensaje Que nos dice Puntos de actividad Nos dice Nuevo Punto de actividad Hemos implementado un nuevo método Un nuevo método Este nos ayudará a determinar Quienes serán los usuarios más fieles y activos En nuestro sitio web Te gustaría saber más al respecto Sigue leyendo Esta ventana te estará apareciendo cada dos minutos Siempre y cuando mantenga la pestaña de tu perfil abierta ¿No te parece interesante? Los usuarios que logren acumular más puntos de actividad Serán recompensados y añadidos al top como usuarios más fieles Actualmente tienes 0% en puntos de actividad Presiona en el botón de recibir Y suma tus puntos de actividad Cuando logres acumular el 100% Se te estará otorgando un logro en nuestro sitio Y se verás promovido a la sección de usuarios más fieles Ahora que sabes todo esto Comienza a acumular tus puntos Presionamos aquí en recibir Y listo chicos Aquí como vemos Pues ya tenemos un 1% en actividad Entonces la idea es mantener nuestra pestaña aquí de nuestro perfil abierto Es decir, nosotros podemos buscar algo en Google o abrir nuestro Facebook Estar jugando nuestro HabloBolo X, Y Mientras tenemos aquí nuestro perfil abierto Y cada dos minutos nosotros vamos a verificar aquí Que nos esté apareciendo esa ventana Para nosotros presionar el botón de recibir Y que nos esté sumando puntos de actividad Estos puntos de actividad Nos serán de utilidad para ganar puntos en el sitio Para que podamos comprar placas y muchas cosas más Y aparte también para que nuestro perfil aparezca aquí Para que tengamos un espacio de publicidad En esta ventana secundaria Y nos muestra como los usuarios más fieles al sitio web Ok, pues aquí ya estamos en nuestro perfil Y ahora vamos a hacer lo siguiente Voy a meterme en Google y voy a buscar imágenes Aquí voy a buscar una imagen de wallpaper De Hablo Me voy a buscar un wallpaper de Gatos Esta imagen que está aquí me gusta Y la voy a poner aquí Ya que aparezca aquí en este apartado aquí De portada Ok Vamos a presionar en configuraciones En donde dice portada URL Vamos a pegar esto Aquí en esta imagen de Google De Google, Google X Vamos a presionar segundo clic Y vamos a presionar en copiar dirección de la imagen Ok, una vez copiada vamos aquí a la fansite Vamos a la fansite Y aquí en donde dice portada URL Vamos a pegar ese link Y le damos en guardar Y listo, ahí tendremos nuestra nueva portada En el sitio web Ahora, yo quiero poner también Otra foto, pero para que me aparezca De mi avatar Voy a colocar esta de aquí Voy a dar lo mismo Copiar dirección de la imagen Segundo clic, copiar dirección de la imagen Apretamos en configuraciones Y en avatar URL Vamos a pegar ese link Le damos en guardar Y listo, ahí ya se nos cambió Y ya le damos nuestro perfil en el sitio Aquí tenemos un apartado de comentarios En donde podemos poner las cosas que queramos O sea, si nosotros pasamos por el perfil De alguien más O sea, de algún usuario que esté registrado en el sitio Podemos dejar un mensaje Que pasamos por su perfil y tal Y nada Voy a dejar un comentario por acá Para que vean Y ahí aparece Mira, por lo menos aquí Como vemos Nos sale un mensaje Y en todos los perfiles Nos aparece este mensaje Con la persona que es más fiel Al sitio de fans Y bueno En este caso es Francia Nosotros podemos presionar su perfil aquí Y aquí vemos su perfil Vemos su país El Discord del usuario Que en este caso Ella no puso Y aquí le podemos dejar un comentario ¡Suscríbete sin Вс digna! Gracias por ver el video.